Hoy el Hospital Nacional de Niños necesita de nuestra solidaridad y de toda nuestra ayuda. El área de cirugía cardíaca debe adquirir con urgencia una máquina especializada para la atención de niñas, niños que nacen con malformaciones severas en su corazón. Actualmente la máquina con que cuenta el hospital llegó al final de su vida útil y por eso debemos reemplazarla de inmediato para seguir teniendo éxito en estas complejas cirugías. Al año, más de 200 niños y niñas se verán beneficiados con este equipo médico. Por eso debemos extenderles una mano solidaria a estos pequeños pacientes que tanto nos necesitan. Deseo reconocer el esfuerzo del Hospital Nacional de Niños y de las empresas que participan de manera solidaria en esta campaña. Además, hago un llamado a todas las personas para que abramos nuestros corazones y abracemos con nuestra ayuda a esos niños y niñas que merecen vivir, que merecen sonreír. Gracias. 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 Gracias.